Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot. Te trae tu predicción semanal y es tu turno ahora, Leo. Leo, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Bueno, hoy es sábado, agosto 13, ¿verdad? 2022. Y bueno, estamos mirando estas relaciones. Y vamos a ver lo que, bueno, las energías que están ahí para ti. Vamos a ver lo que enfrentas. ¿Qué soluciones vienen? ¿Cómo saldrá todo esto, verdad? Inmediatamente. Estamos mirando lo que viene ya, inmediatamente, ¿verdad? Puede ser un día, una semana. No creo que más de dos. No le doy ese, pero también. En las energías también pueden pasar, ¿verdad? Estamos mirando inmediatamente una semana. Una semana, una semana y media, pueden ser horas. Rápido, ya, ¿verdad? Vamos a ver. El emperador. Mira, un signo fuego, ¿verdad, Leo? Este, yo veo aquí que tú tienes el control de esto. Tú sabes que puedes lograr esto. El emperador es cuando nos sentimos capaces. Cuando nos sentimos que estamos actuando bien, que no tenemos nada que temer, ¿verdad? Un sentimiento de poder. ¿Por qué? Porque estamos actuando bien, estamos haciendo las cosas bien. Y también tenemos mucha, mucha, creemos mucho en la relación. Eso es lo que te veo. Te veo fuerte en la relación. Y estás en cargo. Estás en cargo de la situación. Lo que quiere decir es que todo va a depender mucho de ti. Lo que venga y lo que se solucione y lo que no. Ok. Tú estás muy en control de esto. Todo va a depender mucho de ti, Leo. Ok. Así que, bueno, vamos a ver. Y hay buenas intenciones. Es decir, te veo fuerte, pero te veo con buenas intenciones, con deseo de solucionar. Qué bueno. Vamos a poner un poquito la carta así y vamos a arreglar un poquito aquí para que ustedes vean las cartas, ¿no? Ahí. El emperador. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, a ver, a ver. Vamos a pensar en esa personita especial. Vamos a pensar en la situación que vivimos. Vamos a pensar en su nombre. Visualizar a esta persona de frente. Y, bueno, calmarnos, relajarnos, respirar. Todo eso es importante, ¿verdad? Para tener una conexión, claro. Vamos a ver. Para ti, Leo, con mucho cariño, vamos a sacar cuatro cartitas. Y vamos a ver lo que te sale. Vamos a ver, a ver, a ver. La primera carta es el tres de oro. Mira, en un pasado cercano, estuvieron tal vez hablando, tratando, haciendo planes, trabajando en conjunto. Lo que quiero decir es trabajando unidos para una meta, para algo. Hubieron comunicaciones, personas tal vez que se metieron para ayudar. Esto es positivo. Aquí es cuando se meten para ayudar, para tratar de arreglar las cosas, de que haya un entendimiento, una conexión y que puedan solucionar. Eso fue en el pasado inmediato. Vamos a ver cómo está la cosa ahora. Mira, sí. Están tratando de balancear, ¿ok? La justicia un signo aire fuertísimo aquí para ti, Leo. Se trata de solucionar, se trata de balancear. ¿Qué es el balance? Cuando ponemos en el trasparte, ambos, ¿verdad? En la relación, las dos personas. Y se trata de llevar esos planes a cabo, ¿verdad? Eso es lo que se llama el balance, cuando damos en igualdad, cuando queremos en igualdad, ¿verdad? Las mismas cosas. Hay una estabilidad. Y vamos por eso ambos también. Lo que viene inmediatamente, la reina de oros. Mira, aquí viene firmeza en las decisiones que se tomen. ¿Por qué? Porque se quiere. Porque estamos seguros que esto es lo que queremos. Hay mucha firmeza en estas situaciones que se están moviendo ahora. O sea, sea llegando a acuerdos o tomando decisiones juntos. Hay mucha firmeza en esto. Resultado final. Seis de copo. Es una conexión de vidas pasadas que hay aquí para muchos de ustedes. Es una conexión muy fuerte que hay. Donde no se pueden dejar. Donde hay una conexión muy fuerte que sentimos cuando no tenemos ese ser querido cerca. Y esto es lo que le mantiene a ustedes y le va a seguir manteniendo juntos, unidos. El extrañarse mucho. El desearse mucho. El no querer estar distante. Y luchar para que esto no pase. Eso es lo que te va a acercar más y más y más en el futuro también a esta persona. El deseo de estar juntos. El deseo de avanzar. El deseo de luchar. Y la base te... ¡Ay, Dios mío, la emperatriz! Aquí hay logros. Cualquier cosa, Leo, que estés enfrentando, que estés atravesando en este momento, logras. Logras el éxito. Logras prosperar. Logra el avanzar. Aquí yo veo mucha química entre ustedes. Cuando dos personas se gustan mucho y hay mucho deseo. ¿Ok? Sale la emperatriz en tu carta. También marca un inicio lleno de buenas cosas. De cosas hermosas. Pueden ser embarazos también. Así que, cuidado. Nuevos inicios. Nuevas cosas. Nuevas experiencias. Nuevas experiencias que traen mucha felicidad. Mucha estabilidad. ¿Ok? El ocho de bastos. Movimiento rápido. Te dije que venían comunicaciones, claro. Y si no te lo digo, no te lo estoy diciendo. Comunicaciones y movimiento. Pero son movimientos que te van a traer mucha felicidad. Logros. Logras lo que deseas. A mí me parece que ya aquí han empezado desde el pasado cercano. Ya aquí muchos de ustedes ya han empezado a querer avanzar, a hablar, a tratar la situación, a hacer planes, a tomar decisiones juntos. Y está muy firme, muy fuerte. Un sino tierra fuerte también aquí para ti. Sino aire. ¿Ok? Sino aire. Los movimientos vienen ya. Qué bueno. Y bueno, vamos a ver ahora qué te dice el Zodíaco 108. A mí me encantan. Este oráculo me encanta. Vamos a ver. Vamos a ver qué carta te sale a ti. Que los guías me permitan a mí tomar esa carta exacta para ti, Leo. Que te va a dar esa afirmación de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Para que veas que vienen logros y que tú estás en control. En control no es que tú estés en tu mano. Bueno, que esto no. En control es que tú vas a dar lo que sea necesario para que esto se vea. Vas a estar muy de frente porque tienes esa fe. Tienes esa convicción de que sí se puede. ¿Por qué? Por lo que has vivido, por el sentimiento. Porque sí. Porque estás muy fuerte en esto. ¿Ok? Qué bueno. Mira. O hable de convicción, de decisiones, ¿verdad? Aquí está el gabel. No es el palo que usan los en la corte. Tú tienes el control. Aquí se van a estar tomando decisiones. Aquí se va... Van a haber ofertas aceptadas. Yo lo voy a poner ahora para que ustedes lean y puedan también sacar un pantallazo. Cualquier cosa legal sale tú a tu favor también. Algo termina para un nuevo comienzo más hermoso. Aquí es cuando hemos sido juzgados, pero hemos solucionado. Lo que hemos aclarado. Una situación que es importante. Con decisiones se trabaja unidos para solucionar. Y todo va a estar bien. Lo que quiero decir es que la justicia está de tu lado. La justicia legal y la justicia divina. Leo, qué carta tan hermosa te acaba de salir. Yo no sé si es algo que tú andabas buscando o no. Pero es algo que se te da por justicia divina. Es algo que dice, gracias. Yo me lo merezco. Yo me lo merecía. Es ese logro. Esa felicidad. Eso de cuando vemos a esa otra persona de nuestro interés, que amamos, lo vemos abierto o abierta para nosotros también. Y queriendo las cosas también igual que uno mismo. Y sentimos esa fortaleza y decimos, qué bueno. Que estamos unidos y que queremos lo mismo. Qué bonito. Las cosas van a estar a tu favor. Así es que vamos por lo que queremos. Porque se te va a dar. Lo que tú deseas, lo que quieres, se te da. Está ahí para ti. Qué bueno. Y bueno, ahí cuando yo le digo cuidado también lo que pedimos, porque se te da. Tú estás en control. Lo que quiere decir es que tus energías están ahí muy fuertes. Así es que piden grande, porque lo que viene para ti es hermoso. Ok, siempre y cuando lo que tú quieras, de verdad, Leo. Vamos a ver qué te dice el oráculo del amor también, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! Te salió el emperador en tus cartas. En algún momento lo vi, ¿verdad? Empezaste con el emperador y terminas con el emperador. ¿Qué quiere decir eso, Judy? Mira, que te viene una felicidad muy, muy grande. Te viene algo que te va a llenar de mucha satisfacción. Te va a llenar de mucha alegría. Y vas a celebrar, pero no solo. En unión. Acuérdense que el emperador es el padre, el esposo. Es algo que celebras con tu persona especial. Estamos mirando el amor. Te viene firmeza en tu relación. Te vienen logros. Te vienen metas cumplidas. Así que aquí te puedo decir que te salió muy bonita tu tirada. Leo. Vamos a ver ahora qué te sale aquí con las zampitas estas de madera de Lenormand. Vamos a sacarte esta. Vamos a ver, a ver, a ver. ¡Ay, el libro! Comunicación. Se abre y hablan de todo lo que tienen que hablar y todo sale a la luz y todo se aclara. Eso es muy importante cuando podemos lograr esa comunicación, ese diálogo que tanto ayudará en la situación para una reconciliación, un avance importante. Así que, Leo, te dejo con este mensaje. Vienen comunicaciones, movimientos rápidos para felicidad, para logros y balance. Así es que un beso. Te quiero mucho. Dios me lo bendiga y hasta la próxima.